Ok, muy bien A ver plebes, del 1 al 10 ¿Qué tan listos estamos para esta canción? La respuesta es, ni un poco, nada, cero Menos 1, menos 10, menos 1000 Ariana Grande nos sacó otra canción Ya del nuevo álbum, tengo como déjà vu O sea, acabo de hacer esto, acabo de sentir Todo este proceso de nuevo álbum, nuevas canciones Y de nada, ya otra vez Aquí estamos una vez más listos Emocionados por la nueva canción Se llama Imagine Imagine all the people Me gusta el título, no sé qué pensar, no sé qué esperar O sea, esta ya es como que la segunda probada Del nuevo álbum, aparte de Thank You Next Ya vamos a ver qué pedo, a ver si va a mantener el feeling Como que de Thank You Next, o si va a cambiar la cosa Yo sigo en shock de que va a sacar otro álbum Que tan poco común es eso que un artista saque dos álbumes Así de una, nunca me ha tocado Lo que me ha tocado es que saquen álbumes dobles Así en un solo release, ¿saben? De que a un álbum doble, o que saquen álbumes como de que Con 30 canciones, como el Zane Pero esto es diferente, esto es como que dos eras diferentes O sea, la era de Sweetener, como que ya pasó Pero ahí viene el tour que se llama Sweetener O sea, como que ya pasó, pero no ha pasado realmente Y pues la era de ahorita es Thank You Next Y ya empezó también, vamos a ver qué pedo con esta canción Estoy emocionado Me gusta el cover, son como los labios de Diana Con letras ahí de que japonesas, o coreanas, o chinas No sé, una disculpa Yo solo veo como garabatos orientales Desconozco los específicos Y pues ustedes me dijeron que tengo que venir preparado Así que yo me preparé Necesito comprar más de estas porque la neta Cada canción que me deja calvo se deterioran un poquito más O sea, que tengo aquí No sé qué es esto Vamos a ver qué pedo con esta canción Imagine de Ariana Grande Una, dos, tres, a ver ¡Woo! Ok ¡Ay, me está gustando! Ok, ese cabrón simplemente no mames Imagine the world like that Imagine the world like that Imagine the world ¡Woo! Imagine the world Something like that I like that part Quick, quick, quick Let's go Imagine the world like that Imagine the world like that A ver, yo quiero saber, Ariana Grande, qué pretende Qué pretende con este álbum Porque Thank U, Next Weak Esta canción, Imagine Weak Continuamos Ya no te voy ¡Woo! Vocals ¡Woo! 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 Ok No puedo, ve No puedo No puedo ¿Qué se pasó? Tengo que volver a escuchar esa parte Ya saben qué parte Ya saben qué parte ¡Woo! 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 A ver ya, decencia, prudencia, calma Es que no mames, ¿desde cuándo Ariana Grande no hacía eso? ¿Cómo se llama esta madre? Weasel tones Tono de silbido No sé Wey, esta es una cosa muy especial que todos sabemos que Ariana Grande sabe hacer Tal vez no lo hace tanto porque tal vez, no sé, es delicado para su voz, no sé Yo había escuchado que en Sweetener no había hecho tantas canciones con su registro vocal tan intenso como en esta Que porque estando de gira se había empezado a agotar demasiado su voz Y que pues en la gira de Sweetener el punto era como que bajarle a eso Tener canciones que va a ser más sencillo para ella estar cantando cada noche en cada ciudad Pero con esto, yo no sé, va a estar haciendo eso todos los conciertos O sea, Wik Imagínense eso en vivo ¡Woo! ¡No mames! ¿Qué les puedo decir? O sea, la canción ya me estaba gustando mucho Ya se me estaba haciendo como que una canción buena La estaba disfrutando Ya, o sea, yo ya tenía suficiente para retirarme satisfecho Pero Ariana Grande dijo, ¿sabes qué? No te voy a dejar nomás satisfecho Te voy a dejar en éxtasis Eso es lo que Ariana Grande acaba de decir conmigo, chicos Éxtasis Ariana me ha mantenido bien contento este año, neta Me tiene bien alimentadito la niña Y tú dijeras, ¿me tiene alimentado con sueros y comidas así nomás para pasar el día? No, ella me alimenta con puros platillos gourmet Todo lo que hace Ariana es especial Le pone amor, le pone corazón y se siente ¡Ay no! ¡Ay no! Y pues bueno, sin más que decir por el momento Eso es todo, plebes, me parece Los quiero mucho, muchas gracias por ver mi reacción Siento que ni siquiera puedo expresarme correctamente Me quedé como muy, muy shook Me quedé anonadado Había escuchado que había personas en redes sociales opinando de la canción Diciendo de que vocal queen Pero yo no me esperaba whistle tones Muchísimas gracias por ver mi reacción, plebes Quiero pensar que le dieron un dedito arriba a este video Quiero pensar que ya están suscritos al canal con notificaciones activas Y quiero pensar que ya me dejaron un comentario Por supuesto que ya lo hicieron, ¿verdad? Por supuesto Aquí en la descripción les dejo los links de todas mis redes sociales Yo los veo ahí y los veo en el próximo video ¡Adiós! ¡Sí, b***! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene que hacerlo, güey! ¡Tiene que hacerlo! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Estoy muy feliz con esto! ¡Thank you! ¡Next! ¿Ya vieron cómo me veo de brilloso por todo esto? Es que el sol está dando por mi ventana ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Ah, ah! Imagínense un mundo en el que ariana grande no nos dejara calvos Ok, no, no, o sea, no No quiero vivir en un mundo así Necesito la calvicie que esta mujer produce en mi vida La necesito Lo salmo, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!